Y ahora tengo el gran gusto de presentar a la doctora Mayra Guerrero, quien es cardiólogo intervencionista, ella es mexicana. Ella está en la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota. Vale la pena decir que en México seguimos su trayectoria de una manera muy cercana, porque es verdaderamente un orgullo para la cardiología intervencionista mexicana. Mayra, bienvenida. Gracias, Mayra. Ahora Mayra nos va a hablar sobre el tratamiento del Balvin Bal en posición mitral. Gracias, Mayra. Bienvenida. Muchas gracias, Enrique. Ahorita regresamos todos a la discusión. Gracias. Pues realmente es un honor para mí y gracias por la presentación y la introducción de tus gentiles palabras. Voy a tratar de compartir mis diapositivas. Por favor, díganme si las ven. ¿Ven mis diapositivas? Sí, Mayra. Muy bien. Ok, gracias. Y la vemos. Perfecto. Bueno, pues sí, empiezo por decirles que soy mexicana y les quiero pedir mil disculpas por los errores que voy a cometer en el español. Me da una pena. Me muero vergüenza, la verdad. Pero voy a hacer lo posible. Las diapositivas están en inglés, pero vamos a ver cómo me sale el español. Si entendí bien yo la invitación, creo que me pedían que me enfocara en lo que es la técnica de implante más que en la teoría, ¿no? Porque pues hay muchos manuscritos, la gente puede leerlos. Entonces me enfoqué totalmente a lo que es la técnica de implante para describirles cómo lo hacemos. Y espero que después de esta sesión ya sepan todos los trucos que utilizamos nosotros para un implante exitoso. Estos son mis posibles conflictos de interés. Básicamente solamente que participo en varios estudios, pero pues ya no lo veo como un conflicto. Más bien lo veo como una ventaja porque me da la oportunidad de entender qué es lo que pasa en cada uno de estos estudios, incluyendo por ejemplo el Partner Tree de Michael Valvinval en Intermediate Risk Patients. Bueno, nuestros objetivos de hoy van a ser describir el análisis de tomografía computarizada de corazón, que es el cual es necesario para planear ese tipo de procedimientos. También vamos a describirlos todo paso a paso cómo se hace el procedimiento transeptal del Valvinval y algunos de sus trucos. Y vamos también a reconocer las estrategias para prevenir la obstrucción del tracto de salida, que es la complicación más importante. Tanto estrategias para la prevención, así como el bailout o el rescate de esta complicación. Bueno, les dije que me iba a enfocar en la técnica de implante, pero me acordé hace ratito que este paper salió hoy. Me dio mucho gusto porque es nuestro paper de los outcomes a un año en el TBT. Ya había salido electrónicamente en julio, pero hoy salió en la versión ya impresa en el JAMA Cardiology. Solamente tres diapositivas para que me entiendan por qué solamente me voy a enfocar a lo transeptal. Ni siquiera voy a tocar nada transapical porque para mí creo que eso no debe existir. Tengo el honor de ser la senior author en este paper y esto es lo que hicimos. Básicamente tomamos los datos del registro TBT, más de 2,000 casos. Eliminamos lo que son el Valven Ring, MAC o algunos que no estaban bien definidos. Nos enfocamos a lo que fue Valven Val. Encontramos más de 1,300 transeptales y los comparamos con 200 transapicales. Y estos fueron los resultados a 30 días. El puntaje STS en el grupo transeptal era 11%. O sea, pacientes de muy alto riesgo y la mortalidad que observamos en los pacientes que fueron tratados con acceso transeptal fue solamente del 5%. Entonces nos da un radio del 0.45, lo cual es así pero fabuloso. Y esto es real world. O sea, es lo que pasa. O sea, ni siquiera en el clinical trial porque en el trial de Mitral fue aún mejor, solamente el 3.3% de mortalidad a 30 días. Y en el grupo transapical, similarmente eran pacientes de alto riesgo con un puntaje del 11.7. Se observó una mortalidad de 8.1 y pues el radio nos dio a 0.69, lo cual también es favorable. Pero obviamente más favorable en transeptal y a un año. Es la última diapositiva de datos, se los prometo. A un año, por primera vez encontramos que hubo una diferencia significativa. Este fue el primary effectiveness endpoint que era la mortalidad a un año. En los pacientes tratados con acceso transeptal, la mortalidad a un año fue el 15.8% comparado con 21.7 en los pacientes que fueron tratados con acceso transapical. No se había demostrado una diferencia que alcanzara la diferencia significativa por estadística. Yo pienso que por las muestras, del tamaño de las muestras anteriores en otros estudios, eran menores. Aquí con más de 1.500 pacientes logramos demostrar lo que todo mundo pensábamos desde un principio. Yo desde mi primer valvín valv fue transeptal, no he hecho ninguno transapical, ni creo que lo tenga que hacer, espero. Yo creo que en una situación muy extrema se necesita. Bueno, eso fue un poquito de background. Ahora vamos a platicar de cómo se planea un transeptal valvín MAC. Yo pienso que hay dos herramientas, las cuales son esenciales y se complementan la una con la otra, no se reemplazan la una con la otra. Uno es el valvín val app del doctor Bapat y el otro es el análisis de la tomografía del paciente. Yo sé que existe un gran debate. Mucha gente piensa que la tomografía no es importante o no es necesaria porque si tenemos las dimensiones en el valvín valv up, ¿para qué necesitamos la tomografía? Y también porque algunas de las bioprótesis no son muy, no se pueden ver, son este radiolucens y no se pueden ver bien. Entonces a veces es difícil hacer las mediciones, pero para mí el valor de la tomografía no solamente es en la medición, sino en el planeamiento y en el detectar qué paciente tiene alto riesgo de la obstrucción de tracto de salida. Ese capítulo lo voy a dejar al final porque es importante y un poquito extenso. Entonces ahorita nos vamos a enfocar, ¿qué es lo que vemos antes de ver a un paciente? Lo primero que queremos ver, yo lo que quiero ver es el reporte quirúrgico, que nos diga exactamente qué tipo de válvula se utilizó, el tamaño. A veces si el reporte quirúrgico no existe o si hay alguna discrepancia que no lo creamos. Existen las bases de datos. Le puede hablar uno a la compañía, nuestras enfermeras llaman a las compañías y buscan, este paciente por favor díganos qué válvula recibió y ya nos la dicen. Entonces no es imposible obtener esta información, la cual considero que es esencial. En el reporte quirúrgico también me interesa saber qué pasó con el velo anterior de la válvula mitral. ¿Se lo quitaron o lo dejaron? Porque si está todavía presente nos puede aumentar el riesgo de la obstrucción del tracto de salida. Entonces es súper esencial entender qué es lo que hicieron con ese velo y también si se hizo el acceso transauricular a través del aurículo izquierda o por la derecha a través del septo interauricular. Porque a veces existen parches o suturas cuando atraviesan el septo, los cuales no es un impedimento total, pero es bueno saberlo para estar bien preparados para el implante. Entonces, la otra cosa que es importante saber, como les decía yo, son las dimensiones. Entonces el valve in valve app es lo que nos permite, nos proporciona el resumen de las dimensiones más importantes como el diámetro interno, la altura de la válvula. Y nos permite incluso ver cómo se ve ya una válvula puesta, una sapien puesta adentro de la quirúrgica. También existen ya guías de Edwards en cuanto a las mediciones, a qué tipo, a qué tamaño de válvula utilizar, dependiendo del tamaño del diámetro interno de la válvula quirúrgica. Son unas tablas que pues las veo, pero realmente yo no las uso como la última palabra. A mí me gusta hacer mediciones del área, del anillo, de lo que le llamamos el neo-annulus, o sea, del anillo de la bioprótesis. Y tratamos de medir, de asignar el tamaño de la válvula, de la válvula sapien, así como lo hacemos en TAVER, ¿no? Con las mismas tablas. Entonces, vemos esta guía, vemos el valvula app y hacemos nuestras propias mediciones en tomografía. Y lo que me gusta de las mediciones en tomografía es que nos permite poner una, colocar una válvula virtual. Como en este caso, este paciente tenía una bioprótesis perimount de 25 milímetros. Como ven, ni siquiera estamos viendo el diámetro nada más. Aquí es el true ID, perdón, el diámetro interno de 23. Pero vemos que en el área solamente es 410. El valvulina app recomienda una sapien 26. Pero con un área de 410, pues normalmente no pondríamos, no colocaríamos una 26. Y la preocupación es que si la ponemos una válvula de tamaño muy grande, no vaya a expandirse completamente y pueda estar un poco restringida y que los velos de las válvulas no funcionen bien y que pueda ocasionar un gradiente a futuro o incluso inmediatamente después, a menos que se haga fractura. Y pues no existen varios datos o datos suficientes en cuanto a la fractura de estas válvulas. Y colocamos aquí una virtual de 23. Y como ven ustedes, o sea, realmente la 23 aún está hasta un poquito más grande que este tipo de válvula. O sea, aparte el valvulina app nos dice el diámetro interno, como decimos, out of the box, de una válvula nueva. Generalmente estos pacientes vienen 10 años después o varios años después con válvulas calcificadas, con muy, muy gruesas, que realmente el diámetro interno actual, no el de la válvula cuando la fabricaron, el actual es aún más reducido. Entonces, creo que eso también se tiene que tomar en consideración. Entonces, en la tomografía confirmamos las dimensiones de la válvula, la cual lo tomamos a través del reporte quirúrgico. Nos ayuda a determinar el ángulo de ploroscopía, el coplanar view, que le llamamos, para saber exactamente qué ángulo vamos a utilizar en la cámara cuando estemos en la sala del CATLAB. También el landing zone, perdón que no encuentro la palabra correcta en español, pero exactamente en dónde vamos a colocar la válvula. Nuestro objetivo es colocar la 80% ventricular y 20% auricular. Mientras más ventricular, mejor para los gradientes. Este concepto es similar a lo aórtico, como mencionaba el doctor Ribeiro. Se trata de tenerla lo más alto posible en una aórtica, en la TABER, lo más aórtico posible para permitir que los velos expandan más y eso nos da gradientes más altos. Mientras más ventricular en lo aórtico, los gradientes son mayores. Y lo opuesto sucede aquí en lo mitral. Se trata de tenerlo más ventricular para poder expandir un poco más la válvula. Entonces, 80-20 o 90 días es nuestro objetivo. También nos permite determinar exactamente el lugar de la punción transeptal. Y también lo más importante, como les decía, que lo dejo al final, es estimar el riesgo de obstrucción del tracto de salida. Entonces, es otro ejemplo aquí de cómo vemos la válvula virtual. La colocamos, la ponemos 80-20 y una vez que ya está 80% en el ventrículo, hacemos un corte axial justamente en este segmento donde el borde ventricular de la válvula transcatheter o de la sapien está lo más cerca al septo. Y en ese lugar es donde hacemos la medición del tracto de salida. También podemos determinar el landing zone. Cuando tenemos una bioprótesis, la cual la podemos ver como esta es radiopaca, la vemos muy bien en los postes. Generalmente, aquí es donde vamos a implantar el borde ventricular de la válvula transcatheter, pero cuando estamos tratando válvulas las cuales no se pueden ver bajo fluoroscopía, como la EPIC, por ejemplo, entonces buscamos otros landmarks, surrogate landmarks, pero otra forma de saber dónde estamos. Por ejemplo, vemos calcio. Yo sí generalmente busco calcio porque si lo encuentro, sé que ahí va a estar en la fluoroscopía. Por ejemplo, aquí vemos un pedazo de calcio y colocamos la válvula virtual y ese lugar es el que voy a buscar durante el implante. Este es el ejemplo de la medición del tracto de salida al nivel donde se encuentra el borde inferior de la válvula sapien cerca del septo. Ahí medimos el área. En sístole, como pueden ver aquí ustedes, la fase es el 30%. Luego colocamos la válvula virtual y medimos el espacio residual. Eso es lo que le llamamos el Neo-LBOT Area. Y sabemos que si es más de 250 milímetros cuadrados, el riesgo es muy bajo de obstrucción y menos de 190 es cuando el riesgo es mayor. Y cualquiera de las mediciones entre 190 y 250 lo consideramos borderline y buscamos otros criterios como el tamaño del paciente y el tipo de válvula, porque las porcinas tienen las válvulas más cortas. Bueno, como les comentaba, también podemos determinar el punto exacto que es favorable para la punción transeptal. El objetivo es entrar por la porción inferior y posterior. Es lo que nos da el eje un poco más coaxial. Cuando vamos más superior a veces es más difícil. Les voy a mostrar un ejemplo ahorita. Entonces, esto lo pueden ustedes ya determinar antes de entrar a sala y cuando entran a sala tienen su imagen fresca en la mente de dónde va a estar la aguja para hacer la punción. Eso es lo que les comentaba. Este es un ejemplo. Al principio pensábamos que teníamos que hacerlo superior y alto, como MitraClip, pero aprendimos que no es bueno porque tenemos que subir y luego bajar. No es ergonómico, no es coaxial. Y una vez que cambiamos el abordaje de esta forma a otro estilo, que es el inferior posterior, vean ustedes que es mucho más coaxial. Entonces, les recomiendo así totalmente, mientras más inferior y posterior se pueda, generalmente más coaxial es. Bueno, entonces la técnica. Después de hacer la punción transeptal en ubicación inferior-posterior, entramos a la aurícula izquierda, generalmente con un catéter defectable, defectible o defectable catéter, perdón, una guía como la Agilis, que nos permite ajustar el ángulo. Apuntamos hacia la válvula, cruzamos generalmente yo con el píctel, ni siquiera con la guía. Me gusta con el píctel, así totalmente en forma de píctel, porque en otros procedimientos, como el valvín ring o el MAC, si entra uno con la guía, a veces la guía se puede atorar en segmentos de la válvula, en cuerdas. Entonces, para no entrar a las cuerdas, con el píctel directamente, una vez que tenemos el píctel en el apex, ya ponemos la guía que es de más soporte, sino generalmente utilizamos la extra small, la safari. Y una vez que la tenemos, hacemos la septostomía, y a veces utilizamos el mismo balón de la septostomía para hacer una predilatación. Si estamos tratando a un paciente con una estenosis crítica mitral, a veces con la dilatación, con el mismo balón, nos permite tener un poquito más de flujo de sangre y previene la hipotensión o la descompensación en lo que implantamos la válvula. Bueno, entonces, después hacemos, como les comentaba, la septostomía con el balón, generalmente de 10, si es que estamos utilizando las válvulas más pequeñas, de 23 o 26, utilizamos el balón de 10 milímetros en un septo, el cual no ha sido intervenido durante la cirugía inicial, o uno de 12 milímetros para la válvula 29. Ahora que si hay calcio o si el septo está engrosado o tiene parche o suturas durante la instrumentación de la cirugía inicial, entonces le aumentamos a 12 y a 14 respectivamente el tamaño del balón. Este es un ejemplo de cómo una vez que hacemos la septostomía ya colocamos la válvula. La válvula obviamente tiene que estar montada al revés, que como lo hacemos por TAVER, colocamos también el equipo de TAVER con el logo facing down, o sea, en vez de hacia arriba, hacia abajo o apuntando hacia nosotros. Y en un solo movimiento, les recomiendo un solo movimiento, no avanzar y parar, avanzar y parar. Hay que aprovechar el momento. En un solo movimiento, avanzar y colocarla hasta cruzar la válvula. Generalmente, si hay tres personas, es mejor que entre tres personas lo haga. Un operador va introduciendo lo que es el equipo, el otro va agregando flexión en el equipo y el otro sostiene la guía. Se necesita cierta tensión, como aquí, este operador tuvo que agregar tensión en la guía para permitir que la válvula lograra entrar. A veces hay un poquito de resistencia y por eso escogí esta, para mostrar la resistencia. No siempre es tan fácil, pero generalmente se logra en un solo movimiento. A veces hay problemas, a veces hay problemas al cruzar el septo, el septo interauricular, porque existe una pequeña transición, como ven ustedes aquí, entre lo que viene siendo el stent por sí mismo y el pusher. Esta pequeña transición a veces se atora en el septo y no avanza y nos pone la situación en la que tenemos casi todo el equipo del lado de la aurícula izquierda, pero el resto está atorado del lado de la aurícula derecha y no podemos cruzar. Entonces nos dimos cuenta que lo que se puede hacer en esa situación es desbloquear, como se dice, unlock el sistema y avanzar solamente el balón, dejar el pusher ahí, avanzar el balón y ya nos permite eso avanzar. No sucede muy frecuentemente esto, pero es bueno conocer este, le llamamos el telescopio, la técnica telescopio. A veces es necesario o ayuda en estas situaciones. Esta diapositiva las pongo para decirles que no lo hagan, no les recomiendo. Una vez que crucen, solamente hay que cruzar y quedarse dentro de la válvula, pero no cruzar de más e irse de paso hacia el ventrículo izquierdo porque puede suceder que al cruzar y estar dentro todo del ventrículo izquierdo se pueden atorar el stent de la válvula nueva con la válvula vieja y a veces es difícil regresar, regresarse y pues me preocupa que vayamos a ocasionar alguna distorsión de cualquiera de los dos equipos, ya sea el stent nuevo o del viejo. Entonces, es mejor evitar los problemas, no permitan que esto les suceda a ustedes, quédense aquí a medias nada más y una vez que estamos ahí, pues ya, se hace, se infla el balón y se coloca la válvula en una, la duración la recomendamos lenta, yo recomiendo que se haga un rapid pacing, no necesario que sea tan rápido como en el TAVR de 180 latidos por minuto, 160, 140, generalmente suficiente para lo mitral. Hay varios puntos importantes en este video, por eso lo dejo para seguir platicando de los otros puntos. La guía hasta el Apex, generalmente, esto nos va a permitir mucho más working length del equipo, ¿no? Y es bueno tenerla desde un principio ahí, porque a veces es necesario hacer push-push technique, no siempre se consigue estar así de coaxial como en esta foto, a veces está un poquito chueca, entonces el tener la guía en el Apex, el otro operador fíjese cómo estamos empujando, si ustedes notan el pusher, durante el deployment, una vez que está en core o ya esté atorada, colocada en su lugar después de más o menos la mitad de la inflación, empezamos a empujar el pusher, fíjese cómo se empuja hacia arriba para lograr una mayor coaxialidad. Si hacemos esta maniobra y la guía no está en el Apex, no está estable el equipo, entonces, súper importante, la guía en el Apex, el pusher, no bajarlo más atrás que el marcador más distal de los tres marcadores. Veo que a veces hay gente que jala el pusher hasta acá, hasta abajo, no debe ser así porque se pierde el empuje o la pushabilidad del pusher. El pusher es necesario, por eso se llama pusher, porque lo necesitamos para empujar. solamente aquí al último de los marcadores. Otro comentario, fíjense ustedes al final del deployment, el diámetro distal del balón es mayor que el proximal. Lo hacemos para hacer lo que le llamamos el flare de la válvula para disminuir el riesgo de embolismo. Para lograr este flare durante una sola inflación, inyectamos o agregamos contraste al balón más que lo que recomienda el volumen nominal que viene en las recomendaciones de Edwards. Para la 23 agregamos dos milímetros, perdón, mililitros de contraste extra en el balón. Para la 26, perdón, para la 26, tres y para la 29, cuatro, por lo menos. Porque hay gente que no lo hace y luego no está bien, no está el flare logrado, entonces quieren hacer una pos dilatación y yo pienso que se pueda uno evitar la pos dilatación. Una sola inflación, este extra contraste desde un principio nos da los mismos resultados. Mantener la respiración o guardar la respiración, no la de uno, sino la del paciente o también la de uno también, pero la del paciente, o sea, generalmente son con anestesia, se les dice anestesiólogo, hall ventilation y luego al equipo pacer on a 160 y hacerlo para disminuir los movimientos y poder enfocarnos bien. Bueno, esta fue la más importante, ya el resto voy a tratar de hacerlo un poco más rápido. Raramente se necesita hacer pos dilatación si hacemos el agregarle el contraste extra. La mayoría de las veces no hay nada de reugitación como lo pueden ver aquí y a veces me gusta checar en otro ángulo, o sea, generalmente el deployment angle es en la caudal derecha, pero a veces me gusta verlo también del lado izquierdo para asegurarnos que esté bien circular y que no esté underexpanded, pero generalmente no hay ningún problema sobre todo si agregan contraste extra y generalmente no, como les digo, no hay ningún problema de paravabular leak, los gradientes realmente generalmente son buenos en TEE porque el paciente está anestesiado generalmente son menores que en el transtorácico y así es como se ve antes y después que ya lo saben. Inmediatamente después del implante checamos varias cosas antes de considerar que hemos terminado el procedimiento. Primero, obviamente, checar la posición de la válvula, checar si hay leak o no hay leak, el gradiente por si necesitamos post dilatar para lograr mejor gradiente o optimizar el gradiente a veces me imagino que va a ser necesaria la fractura de la válvula, checamos el chunt interauricular de dónde a dónde, si es derecha-izquierda o de izquierda-derecha y la cantidad si es posible y la función ventricular muy importante porque a veces cuando hay un chunt muy grande de izquierda-derecha el lado derecho no lo tolera y si se ve una disfunción ventricular del lado derecho inmediata pues podemos considerar el cierre del chunt y también checamos la oxigenación. Si hay un cambio, si hay hipoxemia debido a un right to left shunt pues esa sería otra indicación de cerrarlo. El manejo después del que el paciente ya sale de sala pues es aspirina, recomendamos la aspirina indefinidamente porque es lo que se hace en la práctica de las válvulas quirúrgicas. Recomendamos warfarina si el paciente lo puede tolerar por lo menos seis meses pero generalmente lo recomendamos, le decimos bueno, a seis meses no sabemos la duración ideal, lo mantenemos a largo plazo si el paciente lo puede tolerar. No recomendamos el cierre de la septostomía o del ASD rutinariamente a menos que exista una necesidad clínica ya sea como les mencioné disfunción del ventrículo derecho debido a un shunt de izquierda a derecha significativo o una hipoxemia debido a un right to left shunt solamente en esas situaciones lo hacemos y después pues mantener checando la función ventricular derecha en los ecos transtorácicos subsecuentes entonces esto es como se ve después de una en la tomografía después del implante generalmente se consigue una posición muy coaxial con la técnica transeptal entonces ese es el resumen de la técnica tengo unas diapositivas extras si las quieren ver que tocan el tema del tracto de salida y de la obstrucción pero dependiendo del tiempo a ustedes me dicen si quieren que tomemos ese tema o nos quedamos solamente con la técnica lo básico de la técnica de implante Leandro yo creo que lo que tú nos digas cómo vamos de tiempo vamos bien puede continuar doctora por favor bueno pues gracias adelante este es un tema importante porque la obstrucción del tracto de salida es la peor complicación que uno puede ver en la sala de cabla realmente esta es una autopsia de una paciente que tuvo un valvin mac y tuvo la obstrucción por el velo que cubrió el stent no sucede frecuentemente en un valvin val pero uno de cien son demasiados porque si hacemos el análisis con tomografía realmente no es la forma de erradicarlo completamente con un buen análisis de tomografía la incidencia sería el 0% que yo pienso que debe ser nuestro objetivo el 0% si les pasa si sucede bueno pues ni modo tenemos que saber cómo salirnos de ese problema y lo que recomendamos bueno lo que hacemos generalmente es la ablación por alcohol cuando no sabíamos cómo detectar la obstrucción esta es la técnica que se utilizaba como rescate este es un ejemplo de un gradiente después de un valvin mac y después de la ablación por alcohol urgente durante el mismo procedimiento se eliminó el gradiente entonces es bueno saberlo yo siempre checo las coronarias en estos pacientes no pensando que van a tener un stent que van a necesitar un stent perdón sino porque quiero saber dónde están las septales para saber si tienen buen tamaño para una ablación si es necesario y ahí hubo esta es una serie que publicamos nada más de varios casos es reproducible a varias personas les ha funcionado y realmente salva vidas ya les mencioné esto cómo medirlo por tomografía este es un ejemplo de una medición donde no hubo riesgo el valvin valve nos permite ver el tamaño de las de las de las valvas en las bioprótesis porcinas son más cortas y en las en las bobinas son más largas son casos estas mediciones se tienen que tomar en consideración al hacer análisis de la tomografía para hacer un estimado más exacto existen otras estrategias en el campo del valvin mac que viene siendo la resección quirúrgica o percutánea e interesantemente esto se empezó a hacer pensando en valvin mac pero recientemente se han utilizado para valvin valve de hecho uno de los casos en vivos en el TCT si tienen acceso a ellos véanlo es de Vinnie Bappert y Paul Soraya mostraron un caso quirúrgico de una resección transauricular en un paciente que tenía alto riesgo y no era candidato a nada más entonces ya se puede utilizar también la sí mismo la técnica de lampuncia utilizado para valve in valve eso solamente es un ejemplo rápido que se lo voy a mencionar un septo bastante grueso se le pone la válvula virtual el espacio es muy pequeño se hace la ablación por alcohol y el septo se reduce se pone la válvula virtual hay más espacio hicimos el implante y no hubo obstrucción y esto mismo lo hemos implementado empezamos con valve in mac pero ahora lo hemos implementado también para valve in valve esta fue una serie donde publicamos los primeros resultados de más de 30 pacientes lo pasó nada más rápido me lo voy a brincar porque no es tan pertinente a valve in valve pero solamente para decirles que existe este fue un caso que publicamos el año pasado este sí fue para valve in valve es similar vean ustedes el grosor y el espacio tan reducido y después del alcohol nos permitió hacer el implante esto es lo quirúrgico que ya les había mencionado y el lampoon que fue para MAC ahora se ha utilizado para valve in valve es una laceración que le llaman el tip to base lampoon o el reverse lampoon que de hecho es mucho más sencillo que el valve in MAC pero es algo que pueden considerar en resumen todas esas son estrategias que se pueden utilizar lo que sea que se tenga que hacer para reducir el riesgo de obstrucción pues vale la pena por último esto es lo último que hemos utilizado para pacientes en los cuales la ablación por alcohol no fue suficiente radiofrequency ablation lo que llamamos radio TNBR ha funcionado esto es después de la radiofrecuencia que nos hicieron los electrofisiólogos y nos permite o sea varias opciones con tal de prevenir una obstrucción del trato de salida entonces en resumen un implante transeptal de valve in valve puede ser exitoso en la mayoría de los pacientes si se hace un planeamiento adecuado y para utilizar para hacer un planeamiento adecuado se necesita hacer análisis de tomografía tanto para planear los pasos durante el implante así mismo como para predecir quién está a riesgo de obstrucción del trato de salida les recomiendo que hagan sus propias mediciones yo creo que es fácil existen softwares que son realmente sencillos de utilizar si uno le echa las ganas y le invierte el tiempo hacer nuestras propias mediciones para poder entrar a la sala más preparados y tener un buen resultado ya les mencioné que el LBOT obstruction es la complicación más importante pero puede ser prevenida y en cuanto a la anticoagulación after valve in valve pues lo recomendamos pero no tenemos datos realmente no sabemos cuál es la duración ideal y pues paro aquí para algunos comentarios estas son las placas de mi carro como ven es mi procedimiento favorito entonces son las placas de mi carro son de verdad gracias 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 por ver el video.